¡Hola mis amores! El día de hoy quería hacer algo así como un a prueba de fuego con ustedes pero no se me ha ocurrido hasta ahora otro nombre para ponerle así que si hasta el punto que subí este video se me ocurrió lo van a ver en el título pero quiero hacer algo así como de ese estilo, como Rossi McMichael y por si no la conocen está aquí, creo que todo el mundo la conoce pero por si no la conocían de ahí es donde tomé la idea y la prueba de fuego que quiero hacer hoy es de una pestañina y es esa acá que se llama Effect Lash 4D es de la marca By Faride y dice que tiene efecto pestañas postizas y mis amores, mientras les muestro como me lo puse hace 5 minuticos les cuento que esto dice pestañas... ok, tiene el sticker encima del texto entonces voy a tratar de adivinar dice máscara para pestañas con fibras alargadoras Effect Lash 4D, separa las pestañas, pestaña por pestaña riza alarga y da volumen ingredientes y no dice nada más no dice si es waterproof o no es waterproof solamente que dice dice que alarga las pestañas, que las separa, la riza y les da volumen pero no dice si es a prueba de agua o no es a prueba de agua así que eso lo vamos a probar al final del día de hoy porque obvio no quiero mojarme ahorita y que no vaya a ser a prueba de agua y que quede así toda embarrada la he usado algunas veces y reemplazó completamente la pestañina anterior que usaba porque me gustó mucho como me deja las pestañas o sea, me las deja como... no me las deja pegachentas o sea, no me las deja como paticas de araña sino que me las separa súper bonito eso sí es verdad no creo que la rice como tal yo no creo que una pestañina te rice las pestañas eso me parece como muy ficti pero sí me parece que mantiene el rizo o sea, yo me las encrespé antes de aplicarlas y siento que el rizo no se ha caído se mantiene así súper paradito se ven bastante bonitas sí se ven más largas por lo de las fibras siento que me llegan casi hasta las cejas y eso me gusta mucho pero ustedes saben que a mí no me gustan las pestañinas que solamente alargan las pestañas y no les dan volumen y me siento como toda... eso me pasó con la de boge ay, que de hecho me dijeron que esta de boge la efecto total 6 esta de acá si la dejan espesar les da volumen entonces la estoy guardando para ver si se espesa y ahí le hago otra prueba y les cuento si sí me da volumen o no me da volumen pero volviendo a la pestañina del día de hoy que es esta de acá pues las fibras también se pegan como a los lados de las pestañas entonces les da bastante, bastante volumen siento que se ven bastante gorditas y esponjositas me gusta mucho el efecto que tiene realmente siento que se ven bien dramáticas y no siento que necesite pestañas postizas cuando la estoy usando entonces eso me gusta o sea, me hice un maquillaje súper dramático un ahumado súper dramático y me iba a poner pestañas postizas pero me puse la pestañina y no vi necesario ponerme pestañas postizas entonces sí creo que lo de efecto pestaña postiza es medio parecido pero tienen que tener en cuenta que yo de por sí tengo las pestañas largas o sea, no tienen volumen pero ya son largas y obviamente para cada persona el efecto va a ser diferente entonces sin seguir hablando ya tanto, 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 tanto les cuento que la aplicación me manché un poquito aquí como en el párpado porque soy muy torpe aplicando pestañinas siempre me mancha voy a estar a lo largo del día trayéndoles como check-in no sé cómo se dice en español como que me voy a reportar con ustedes y les muestro cómo va la pestañina y todo eso y les muestro un poquito de mi día por si les interesa porque me han pedido que me blogueara pero me sentiría rara blogueando entonces hoy me voy a ir a trabajar y nos vemos en el trabajo bueno mis amores la verdad es que me di cuenta que apesto para bloguear o sea, no encontraba un momento en el cual poder sacar la cámara y grabar clavé como clavé grabé como dos clips nada más tengo helado venía comiendo helado grabé como dos clips nada más en donde estaba y apesto así que ya son las creo que son las 6 son las 5 y 46 bueno les voy a mostrar ahí ay no se alcanzó a ver son las 5 y 46 y yo empecé esto a las 9 de la mañana no sé si les dije que eran las 9 de la mañana hoy estuve repérdida pero pasé un día muy agradable pero bueno vamos a lo que vinimos y es a evaluar esta pestañina hermosa preciosa adivina y la verdad es que yo no me he visto un espejo porque he estado súper ocupada hoy todo el día y bueno creo que tengo un poquitito corrida la pestañina las voy a acercar un tris no sé si alcanzan a ver ahí yo creo que sí que se corrió un tris aquí abajito y otro poquito aquí no es demasiado la verdad o sea no es exageradamente exagerado y esta es como la manchita que me había dejado en la mañana pero no se corrió nada más y mis pestañas lo que me parece raro es que no hayan perdido el rizo durante todo el día o sea se mantuvieron así súper paraditas creo que lo perdieron como en un 2% 1% algo así y es muy poquitico considerando que yo uso gafas todo el día y que mis pestañas se golpean contra las gafas todo el día y hablando de las gafas espérenlas alejo y hablando de las gafas normalmente a mí no me gusta usar pestañinas a prueba de agua porque se golpean contra las gafas y siento como que me pican en los ojos y con esta no me pasa eso porque mis pestañas se mantienen flexibles entonces no creo que sea prueba de agua pero vamos a hacerle la prueba de agua tengo mi algodoncito tengo mi vaso con agua aquí y vamos a ver si esto aguanta una llorada casual ay ok no se corrió le estoy dando como toquecitos o sea no lo estoy revolcando porque la idea no es no pasa nada a ver creo que ok ahí se fue un poquitito pero se ven tres puntos diminutos pero no se corre ven o sea creo que lo que se corrió aquí es porque hoy sudé mucho o sea estuve en un horno prácticamente habíamos muchas personas en un lugar encerradito y sudé demasiado por eso me recogí el pelo porque parezco una manteca andando pero de resto está genial o sea pues que al agua sí aguanta me veo re chistosa y bueno mis amores como ya les había dicho yo ya he usado esta pestañina antes no la había observado así como la observé hoy entonces hoy pienso que no les aguantaría si ustedes sudan demasiado 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 o si viven en un clima demasiado 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 caliente porque hoy que sudé mucho sí se me corrió un poquito pero es que lo que se corre no es demasiado no me parece que sea demasiado para todo lo que sudé hoy o sea hasta la base se me quitó en la frente y acá pero la pestañina sigue ahí y el iluminador también entonces realmente como me mantuvo las pestañas encrespaditas no me estorbó con las gafas y mis ojos todavía se ven así todos abiertos y bonitos yo le doy un aprobado a esta pestañina pero ustedes cuéntenme qué piensan de la pestañina en los comentarios aquí abajo antes de irme se me olvidó decirles que como ya la había usado yo me la retiro con aceite purito o sea es un aceite que dice que hace crecer las cejas y bla es para desmaquillarse y yo me las hago como así y se derrite completamente la pestañina y me la quito así obvio ahorita no me la voy a quitar porque apenas son las 6 de la tarde y voy a seguir existiendo en mi día entonces todavía quiero estar bonita pero sí es fácil de remover por si ustedes se lo preguntaban y no he probado removermela ni con agua micelar ni con desmaquillante bifásico creo que con bifásico funcionaría pero con agua micelar no porque como vieron es resistente al agua y mis amores espero que este video les haya gustado recuerden que por el mes de octubre vamos a tener video todos los días absolutamente todos los días así que suscríbete si aún no te has suscrito aquí en mi carita redondita para que no te pierdas ningún video recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos mañana chao